Específicamente cuando se dan relaciones donde hay un ciclo de violencia, donde hay una fase de tensión, una acumulación de tensión, una explosión violenta y luego la llamada luna de miel. Este ciclo, justamente es un ciclo porque se da en reiteradas oportunidades hasta que la víctima puede decir basta o llega en algún punto donde ella se da cuenta que es una situación límite, que generalmente suelen ser los golpes, la violencia física y después de varias situaciones donde ya ella decide denunciar, se da cuenta que está en este círculo de la violencia y puede salir de esa situación y afrontarla. Más allá de la violencia física, también ha habido signos importantes de estar atentos en relación al trato o al maltrato, en relación a los gritos, en relación a diferentes situaciones que no llegan a un contacto con la violencia física. Es la primera fase en un círculo de la violencia que es la acumulación de tensión donde es la violencia psicológica, donde se dan la violencia económica también, donde vemos otro tipo de violencia, pero que son igual de importantes que la física. Por ahí está, por no ser visible, la gente dice, bueno, no, la voy a dejar pasar, o sea, me trata mal, pero bueno, no me llega al golpe. Pero así va minando la autoestima de la mujer y esta situación después, bueno, llega a la fase de explosión violenta que ya es el detonante, ¿no? Hoy por hoy, con las nuevas tecnologías, muchas veces y mal llamado, vulgarmente llamado a las parejas tóxicas en relación a lo que es el control a través de los teléfonos celulares, ¿eso también ejerce violencia en la pareja? ¿Eso también es un signo a estar atento? Es un signo para estar atentos, para, digamos, dejar de relativizar esta situación y de naturalizarla, es una forma de control de ambas partes, porque acá, bueno, hablamos de la violencia general, y bueno, y cuando llega a casos extremos de extorsión, de amenazas, de divulgación de imágenes sexuales, violencia digital, ya cobra otro sentido, ¿no? Por eso fue incorporada recientemente la violencia digital dentro de las modalidades de violencia. Cuando estamos hablando de noviazgos en adolescentes, estamos hablando de chicos de entre 14, 15 y un poco más, ¿no? ¿Cómo se trabaja ante esta situación? Y particularmente, ¿cuáles son las respuestas que están encontrando en las charlas que están realizando las escuelas? Nosotros venimos trabajando con un taller de prevención de violencia en el noviazgo. Hemos detectado que los chicos de cuarto y quinto año tienen más conciencia, están más atentos, se puede dialogar más si saben ellos, digamos, cuando están en una situación que están padeciendo una situación de violencia, o saben, están en tratamiento psicológico, tienen más conciencia de esta situación. Por ahí los más chicos, los de segundo y tercero, no, todavía no están ahí como... como que vos vas con la temática y por ahí no te prestan tanta atención. ¿Existe esta situación también en los chicos de segundo o tercer año, que estamos hablando de cuánto, 14, 15 años? Sí, 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 existe. Nos plantearon en los talleres, incluso hay gente, chicos que se llegan a, digamos, a llorar en el taller porque se dan cuenta de que están viviendo una situación o que vivieron una situación. En este caso siempre hacemos hincapié que es muy importante el diálogo, sobre todo en la familia, la contención de la escuela. Bueno, quedamos nosotros también a disposición de los establecimientos educativos a los cuales vamos. y bueno, es un espacio de construcción colectiva porque los talleres son vivenciales, no es que vamos solamente a la teoría, sino que con juegos didácticos y estrategias, nosotros hacemos que ellos se den cuenta.